Día feliz Yo siento gozo por el amor de pastor Ondas de amor en mi corazón Yo le doy las gracias al Padre El amor que el Señor nos ha dado Me hace cantar de felicidad Un día feliz, día del gozo Con ondas de amor en mi corazón Un día feliz, el momento Cuando doy las gracias Mi corazón está lleno de gozo Un día feliz y mi corazón Está lleno del amor que el Señor nos dio Yo siento gozo por el amor de pastor Un día feliz y mi corazón está lleno Del amor que el Señor nos dio Yo siento gozo por el amor de pastor Con ondas de amor en mi corazón Yo le doy las gracias al Padre El amor que el Señor nos ha dado Me hace cantar de felicidad Un día feliz, día del gozo Con ondas de amor en mi corazón Un día feliz, el momento Cuando doy las gracias Mi corazón está lleno de gozo Un día feliz, día del gozo Con ondas de amor en mi corazón Un día feliz, el momento Cuando doy las gracias Mi corazón está lleno de gozo Un día feliz, día del gozo Un día feliz, día del gozo